Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Aquí está la muñeca, mi amor. Está con actitud, hermana. Hola, Genesis Escribuela. Muchas gracias por la invitación y un placer verlos a todos ustedes nuevamente. Los extrañaba realmente. Tú me hacías falta. Sí, de verdad. ¿Por qué no me escribiste? Ella vino agresiva, mi amor. Señores, no vuelvo a hablar. Haga su declaración. Señores, pero Genesis no era así cuando estaba aquí. ¿Qué te pasó? Me cambiaron a mí. ¿Qué fue lo que te hicieron a ti? Te hicieron daño, te maltrataron. Me hicieron daño, mucho daño. Vamos a empezar donde te luz verde. Esta plataforma es tuya. Eres parte de esta familia y lo sabes. Y aquí te admiramos, te respetamos y te queremos muchísimo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué fue lo que para ti pasó? Porque acuérdate que escuchamos ahora mismo la versión de Wilson Sued. Queremos escuchar la tuya sin interrumpirte. Adelante. Sí, mira lo que pasa. Yo entiendo que desde el primer momento que Wilson me llama, él me pone la propuesta y yo le dije que sí. Yo le dije sí, está bien, vamos a hacer la propuesta, que no sé qué. Obviamente llegamos a unos acuerdos porque entendía que si él me estaba llamando era porque él vio algo en mí que podía explotar. Además de que desde el primer momento que él habló conmigo, yo le dije, bueno, mira, yo he participado en tal y tal programa. Yo no soy comunicadora, pero sí estoy dispuesta a aprender. Yo soy modelo, sí trabajo en mis redes sociales. O sea, él sabía desde un principio quién era yo y por algo me llamó. Ahora, cuando nosotros llegamos a los acuerdos, él me dijo, espérate, mira, ¿cuánto tú crees que tú me puedas cobrar? Y yo le dije tanto, para no decir el mundo, porque no quiero hablar de eso. Yo le dije tanto y él me dijo, no, espérate, yo te puedo dar tanto y eso yo te lo puedo asegurar durante tres meses fijo, aún el programa se dé o no se dé. ¿Me entiendes? Entonces, cuando él me habla así, yo digo, conchale, pero dale, vamos a darle, porque al final tú me estás garantizando por lo menos tres meses que aunque así el programa se dé o no se dé, vamos a darle. ¿Qué pasa cuando se da el programa y tal? Todo cool, todo chévere y tal, no sé qué. Porque yo realmente le hablé desde un principio y le dije, mira, Wilson, cuando yo comencé, comenzamos el programa, yo entendía que había una desorganización. ¿Por qué? Porque yo vengo de estar aquí, un ejemplo. Tú has hecho preproducción con nosotros. Exacto, yo vengo de hacer producción con ustedes, entonces yo vengo y digo, pero espérate, esto es como un arroz con mango, literalmente. O sea, aquí no se sabe la dirección, no hay guión. Todo el mundo quería hacer todo. Él quería ser productor, quería ser coproductor, quería ser director, quería ser maquillista, quería ser, él quería ser todo, guionista, todo, ¿me entiendes? Y lamentablemente cuando tú estás delante del micrófono, había veces que él tenía que mandar a punchar a otra persona para él decirle a la productora que hiciera algo, ¿me entiendes? Entonces, eso yo lo vi y yo, ojo, que yo le dije, yo no tengo experiencia y eso yo se lo dije a él detrás de cámara. Un día que él me jaló y me hizo una crítica constructiva y yo lo entendí. A mí me encantan las críticas constructivas porque incluso a ti yo te he preguntado, mira, lo hice bien, lo hice mal. Ah, bueno, está bien, yo mejoro esto, no lo mejoro, ¿me entiendes? Porque yo estoy comenzando. Ok, yo le dije eso. En la reunión yo se lo dije, mira, yo entiendo que para que el programa se vea más organizado, no nos pisemos, no hayan problemas, es mejor que tú busques otro productor que se encargue de todo lo que tengan que hacer detrás de cámara y que no haya tanto reguero porque ya era jueves o era viernes en la mañana, en la tarde y no había guion, ¿me entiendes? Entonces nosotros llegábamos, era a que, o sea, lo que Dios quiera, o sea, cada quien hacía las preguntas o, bueno, yo entiendo lo de las preguntas, no necesariamente tienen que ser organizadas, pero la organización de pisarnos, nosotros muchas veces tú nos encontramos con Día de Mariposa, por eso, porque ella hablaba mucho, o hacía muchas preguntas y no dejaba hablar a nadie, Ana Carolina no hablaba casi, entonces tú me estás, yo entiendo a la gente que en un punto diga, no, pero ella no hablaba, pero ¿cómo yo voy a hablar? O sea, no me dejaban hablar y yo me metí a hacer las preguntas ya como ya por indiscreta, ¿sabes? Porque ya me cansaba, pero ni a Ana Carolina la dejaban hablar. Entonces él me está comparando en base a una Amelia, una Sandra, una Ana Carolina, cuando tienen cuánto de experiencia, 5, 10 años de experiencia, o sea, es un poco injusta. Mucho más de ahí. Mucho más de ahí, es un poco injusta esa comparación porque realmente yo soy un talento nuevo y como él dice, yo estoy abierto a pulir nuevos talentos, él no lo hizo y lo demostró conmigo, ¿me entiendes? Porque yo nunca tuve una predisposición, ni me creía yo sí porque yo sí soy que no sé qué, no, al contrario, al contrario, si yo tenía que preguntar algo, yo se lo preguntaba y yo llegaba con mi guión bien, o sea, bien en mi nota, mi pregunta, mi cosa, bien organizada. Si yo entendía que tenía que preguntar algo más, yo se lo preguntaba a él porque entendía que él era el director, el productor, no sé qué, y no solamente talento. Y él me tiraba boche, como que no, pero tal cosa. Y yo me quedaba que yo no le decía nada, ¿me entiendes? Pero al final yo entiendo que fue injusto, aunque entiendo que esto es un negocio y que él puede tomar la decisión en base al empresario. Entiendo que como talento, él no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, por más que él diga, no, es que yo no puedo, que para eso yo tengo los talentos. Los talentos no están encargados de hacer la producción. Son talentos y ya, ¿me entiendes? Génesis, cuando tú subes la historia diciendo que decides irte porque él te dice que no va a pagarte lo que al principio habían acordado, ¿es porque tú entiendes como que no querías seguir en el proyecto ya o porque sin el dinero no estabas dispuesta a trabajar? No, mira lo que pasó. Yo realmente antes de subir ese video, ya habían pasado como dos semanas, y a mí me habían preguntado un par de personas que por qué yo no iba y yo no le respondía. Realmente no quería tocar el tema porque yo decía como que voy a dejar esa puerta abierta porque uno nunca sabe. Pero llegó el día que Verónica comentó en el programa afirmando como que a mí me habían votado. Entonces yo dije, ven acá, pero si Verónica dice eso, la única persona que le... O sea, afirmando en el sentido, diciendo mentira porque no era verdad, a mí no me habían votado. Simplemente habían dicho, no vayas, no te vamos a seguir pagando, pero si tú quieres sigue yendo. La puerta estaba abierta, no fue una cancelación. Exacto, la puerta estaba abierta, exacto. Entonces cuando ella dice, te votaron, yo digo, pero mínimo entonces fue Wilson que le inventó eso. Y yo dije, no, espérate, yo tengo que salir a hablar y decir algo porque a mí no me van a hacer quedar mal. Por más que sea, o sea, yo creí en el programa, yo siempre estuve dispuesta y todo, ¿sabes? Como para que vengan como a hablar esa mentira de mí. Eso fue lo que explotó realmente porque yo no estaba dispuesta a decir nada. Obviamente después de subirlo, Wilson tomó la decisión, obviamente, de hacer el comunicado. Pero yo lo hice porque de verdad yo estaba cansada de esa injusticia. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona? Yo te voy a cobrar, yo te voy a pagar durante tres meses. Y no ha pasado ni un mes y medio y ya te dicen, no, mira, ya no hay dinero. Cuando un millón de pesos, no, mira, eso no es suficiente para tú tener un programa, ¿me entiendes? Tú por lo mínimo tienes que tener tres millones de pesos para asegurarte tres meses y cuidarte en salud. Porque al final tú lo que vas a hacer entonces es cambiar y cambiar y cambiar el talento como él lo hace allá en Santiago. ¿Qué cuántas mujeres no han pasado por ese programa? Genesis, ¿nunca evaluaste la posibilidad de quedarte en el programa sin pago para tú seguir como aprendiendo cosas? Tú sabes cuál fue el problema. Que a mí desde un principio se me ofreció un dinero y yo fui como quien dice, o sea, nosotros inauguramos ese programa, ¿me entiendes? Capaz si hubiera sido un programa que yo hubiera estado establecido, que tenía tres años, que tenía tiempo. Yo te digo, claro, yo voy a aprender. Al final yo voy a estar al lado de figuras, ¿me entiendes? Y eso me va a sumar. Pero yo entendía como que era más que todo, como que no me estaban valorando, no me estaban dando mi valor. Y lamentablemente si uno no se da su valor, ¿quién te lo va a dar? Claro. Ok, pero yo entiendo algo y lo digo como experiencia propia. Tú sabes que en los medios muchas veces uno como quien dice tiene que estar de gratis hasta que tú tengas tu respeto, hasta que tú tengas tu puesto. Ahora mismo, ¿cuál es tu posición? O sea, ¿tú esperas estar en un medio, pero si no es pago no lo aceptas? ¿O cómo son tus acuerdos? Mira, muy bien. Yo, a mí, yo escuché la parte donde tú dijiste que yo me tenía que ver que a donde Wilson aún así no me pagaran o como que a mí me... No, no, que podías haberlo decidido porque en el medio hay que hacer pininos. Sí, yo entiendo lo que tú dices, pero ya cuando a ti te forman parte de ese grupo desde un principio, ya después que ellos te digan eso, es muy difícil que tú aceptes eso. Yo estuve aquí, se habla español un año y medio. Y a mí me pagaron ocho meses. Yo estuve en el show de la comedia en telemicro durante un año, aunque no tiene nada que ver con comunicación y eso es más comedia que otra cosa. Yo duré un año ya, ¿no me entiendes? Mira por qué te hago la conducción. Escúchame, no es lo único que yo he hecho, ¿me entiendes? Yo he estado, he hecho colaboraciones con youtubers y no desde ahora. O sea, yo vengo trabajando y yo, bueno, tú y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo. Desde que nosotros comenzamos el video que, ya tú sabes, yo ni siquiera he estado operada. O sea, hace muchísimo tiempo nosotros hemos visto nuestro crecimiento. Pero el crecimiento de uno no solamente se basa en que yo lo hice ya, no. Es en las decisiones que tú tomas, en el valor que tú te vas dando mediante el cual. Claro. Y con eso quiero decir que, o sea, cónchale, uno no se puede dejar que lo cojan de relajo. Porque si tú te dejas coger de relajo, si tú no te das tu valor, nadie te lo va a dar. Ojo, con eso no quiero decir que no estoy dispuesta a aprender. Lo que tú dices es que si te lo hubieran dicho desde el principio, no hay paga, ya ahí tú lo ponderas. Claro. Al quitarte la paga, tú te molestas. Jessica, pero tú misma lo sabes, ¿cuántas veces yo no he venido para acá? Muchas. Y tú me has dicho, espérate, que yo no, o yo te he dicho, no, Jessica, si tú no me das dinero, yo no vengo. De verdad. Si tú no me pagas maquillaje, yo no vengo. Si tú no me das ropa, yo no vengo. No, yo siempre he estado dispuesta. Lo que pasa es que es el manejo. Las formas. No, por eso yo te digo. Es la plataforma, es la plataforma también, porque si yo te digo, es una plataforma que me va a aportar mucho y yo no voy a cobrar, bueno, está bien, porque al final, imagínate, yo tengo que trabajar, yo trabajo. Por eso yo te digo, yo no hago hincapié en Wilson, porque yo entiendo que puedes tener 10 mil plataformas donde mostrarte. Yo hablo del medio en general, o sea, de que uno debe hacer sus fininos. Y yo entiendo lo que tú dices también, que has pasado por diferentes lugares. Pero por eso mi pregunta es, ahora mismo, si te hacen una propuesta y el acuerdo es, mira, aquí te vas a exponer. Si es una buena, buena, muy buena, o sea, plataforma, yo voy sin paga. O sea, tú entiendes que entonces donde tú estabas no era una buena plataforma. No es que no era una buena plataforma, es que estaba comenzando el proyecto. Y era más que uno le aportaba el proyecto, que era el proyecto en sí, ¿me entiendes? Aunque es que Wilson no tenía muy en claro lo que él quería, ¿me entiendes? Que yo muchas veces lo compartí con Ana y yo le decía, mira, yo te voy a poner un ejemplo como Jessica. Jessica cogió a todos sus talentos y ninguno tiene más cuántos años tuvieron en los medios. Son nuevos, pero ella está creando una nueva generación. Esa tipa tiene visión, tiene un propósito porque sabe a dónde quiere llegar, ¿me entiendes? Lamentablemente ahora, hoy en día, muchos de los programas están metiendo las mismas figuras que tienen 10, 15 años. Entonces están repitiendo la misma plataforma, las mismas mujeres, los mismos talentos. Entonces, ¿qué diferente hay? ¿A dónde va a parar entonces el futuro de la comunicación? Te tengo una pregunta donde lo hablamos fuera de cámara, pero es para que tú seas honesta con la respuesta. Porque cuando tú le respondes al público con honestidad, el público se identifica contigo. Claro. Yo sí conozco la génesis que traje a Jessica en punto. O sea, yo conozco una génesis disciplinada, fuiste la primera que llegaste. Organizada. Estudiosa. O sea, buscaste tus noticias, las desarrollaste, las desarrollaste sola. Nosotros tenemos una estructura de, no es comparando, es más o menos para darte la pregunta. Una estructura de producción muy buena. Aquí hay un tremendo productor. Claro. Aquí hay un equipo, aquí hay una inversión en equipos, aquí hay una inversión en todo, para yo también ser talento cuando yo esté aquí. Como evidentemente lidero la parte de los talentos, trato de involucrarme en los talentos para que producción me la boche en el aire. 752 veces. Y yo con mi calladita porque en este momento yo soy talento. Claro. Cuando me comentaste que te habían llamado, ¿te recuerdas? Sí, sí. Que me dijiste, voy a hacer las fotos en blanco, no sé qué, qué tú piensas. Lo primero que yo te dije, me encanta. Me parece durísimo, te vas a desarrollar mucho, pero mi miedo, y te lo dije en el baño, mi miedo es que es un programa donde va a ser una farándula fuerte. Tú sientes que tienes esos cojones de que cuando te digan, porque Ana Carolina, ñaun, le vayas a entrar, ¿te recuerdas? Sí, sí. Sí, yo me acuerdo. Realmente, ¿qué te digo? Actualmente me di cuenta que televisión, televisión, como que no me apasiona como tal. ¿Televisión o farándula? No, farándula. Farándula. ¿Por qué? Porque es que a mí no me gusta, no es que no me guste el chismo, o sea, a mí no me gusta como el trienco, no, 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 a mí no me gusta eso. Ahora, si yo tengo que dar mi opinión en base a lo que yo pienso, ya son otros 500. Pero si yo tengo que estar en ese chimoteo, que no sé qué, no, a mí no me gusta eso, porque al final yo siento que no me gusta y ya, que no me gusta. Mira, la monja subió, la monja subió una génesis fuerte, eso fue ahora mismo, le das un ultimátum entre comillas, aquí dice a May Félix Fogón, porque ella puso aparentemente un comentario y tú le respondes. Qué loca. Por eso es que te dan tu galleta, a lo que ella te responde, sigue creyendo en sangre nueva, a Wilson, lo taggea, Fogón, bye, y vuelve Fogón y te responde, uy, ahora quiero la tuya, anímate, que para eso sí sirves, aunque sea para dar una galleta. O sea, explícame qué pasó ahí. No, me agarro de mal humor. Te agarro mal cuerpo. Claro, porque yo estoy temprano y yo veo el video de Wilson, yo veo la respuesta de Wilson y yo le comento en el post y él me responde. Entonces yo me pongo a leer los comentarios y yo veo el comentario de ella y realmente me incomode porque es que, qué te digo, o sea, está bien, tú puedes opinar, pero a eso es a lo que yo voy de nuevo, o sea, tú... ¿Tú sabes que yo creo que esa era la génesis que Wilson quería? Sí, yo también, yo también creo y lo logró realmente, pero... ¿Pero te sientes bien sacando eso? No es que no me sienta bien, porque al final, como yo le estaba diciendo a mi papi, a mí lo que me molesta es que hablen mentiras, o sea, yo soy tranquila, de verdad, y todo el mundo lo sabe, yo soy tranquila, pero desde que tú hablas una mentira mía, o dice, o inventa, o comienza a decir cosas que no son, a mí eso me incomoda y me encojona, que yo saco como que, no sé, una génesis que no soy yo, ¿me entiendes? El día de la génesis es agresiva, si ahora está escuchando el programa, que lo llamamos hace unos minutitos en vivo, y él dice, esa es la génesis que yo quiero, ven para atrás, regresas. ¿A dónde? A Wilson. ¿Con Wilson? No, no. ¿Y con tu cuarto? No, es que Wilson no está dispuesto, mi mamá, porque Wilson no tiene, no tiene, o sea, no tiene los medios monetarios para sustentar el programa. O sea, Wilson te en olla. Yo no sé si te en olla, pero realmente él no tiene los recursos, entonces al final, cuando se dio, se dio todo muy bonito y todo muy nada, es que no sé qué, pero yo siento que, mira, la palabra de un hombre vale más que el dinero, yo siento que cuando tú me dices algo, yo confío más en tu palabra que en un papel, y yo confío en él por su palabra. Yo, mira que yo al final fue que yo le pedí el contrato, pero yo confío en él, ¿me entiendes? Ya cuando tú confías en una persona y tú sabes, y hace todo lo que hizo y tal, no sé qué, ya siento como que no, como que para trabajo no, tú sabes, y realmente, incluso yo quiero darle las gracias a Wilson por darme la oportunidad, porque claro que sí, él vio algo en mí, y yo muy, 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 muy agradecida con él, de verdad, por obviamente tomarme en cuenta para este proyecto que fue en telemicro, algo grande, al lado de todas esas estrellas, pero realmente uno no se puede dejar tampoco maltratar, por más oportunidades que te quieran dar, ¿sabes? Génesis, ahora que tú estás viendo todo esto, que viste la respuesta, todo lo que está pasando, ayer también estábamos hablando de que a veces sin saberlo, solamente cuando lo experimentamos sabemos si estamos en el lugar equivocado, ¿tú entiendes que tu lugar sigue siendo los medios convencionales, sigue siendo la radio, o tú entiendes que prefieres quedarte en redes, como que ¿cuál es el norte que ahora vas a tomar? No, realmente a mí me gusta la radio, yo me he dado cuenta que sí me gusta la radio, porque es algo más chilling, algo bien, pero chilling, no es como que tanto tal, me gusta la radio, realmente voy a seguir trabajando con las redes sociales, o sea, las voy a explotar más, realmente lo he dejado un poquito al lado, seguir trabajando como modelo y seguir aprendiendo, obviamente, o sea, pienso obviamente estudiar más, prepararme más, porque yo soy una tipa, a mí me gusta mucho, oye, aunque yo no sea, aunque yo no sepa algo, yo digo que sí, después lo aprendo, ¿me entiendes? Yo siempre he estado dispuesta a aprenderlo y a tomar ese riesgo. Tú sabes que yo he visto en ti, yo te sigo, obviamente, o sea, que el chamaquito... Yo lo sabía, obviamente, también no lo like ahí, no es mentira. Y veo el blog tuyo, siempre me curo cuando tú subes y dices, ya chicas, lo estoy editando, ya chicas, tú siempre estás editando. Dime, ¿cómo vas a eso? O sea, ¿vas a reforzar más los blogs en lo que llega una propuesta? ¿Te vas a centrar en blogs, en tus redes sociales o seguirás buscando para así poder entrar a un medio convencional? No, mira, yo siempre estoy dispuesta y abierta a todas las oportunidades. Realmente yo siento que yo soy como Jessica, yo hago de todo, en todo, en todo momento. A mí el día me rinde para hacer todo. Si tengo que hacer todo, lo hago. Con respecto a YouTube, yo comencé realmente como me inspiré en La Mana, porque en La Mana sube mucho contenido así, súper heavy, me gusta. Y yo dije, pero, o sea, como que yo hago demasiadas vainas en un día. Yo dije, yo hago demasiadas vainas, yo trabajo demasiado. Yo debería como documentar esto, a ver si la gente le gusta. Y realmente desde que lo subí, eso yo vi una buena aceptación y eso realmente no le ha dado mucho calor, pero obviamente sigo, sigo apostando. Y obviamente sigo abierta a nuevas oportunidades para los oyentes o para las personas que me conocen, que no me conocen, mejor dicho. Yo no soy problemática, realmente a mí no me gustan los problemas. Yo no soy de, espérate que tú me vas a decir algo y yo lo voy a salir a decir. Yo no, yo soy todo lo contrario a eso. Lo que pasa es que como lo dije nuevamente, cuando yo siento que dicen una mentira sobre mí, o sea, tengo que salir a responderme, ¿entiendes? Porque me están difamando, a mí no me gusta eso. Yo no me meto con nadie. Eso es incomodísimo. Pero, espérate, vamos a cambiar un poquito el tema. Háblame de ese show con Coscuyuel, esas menciones y esas cosas que vimos. Ay, manis. ¿Será que viene una canción, La Boda 2.0? ¡Wow! ¡Wow! Yo estaba súper inspirada aquí hablando de otro tema. ¡No de eso! La agarramos fuera de vaso. Y es que cuéntame más. Y es que sí, cuéntame más. ¿A quién se debe? Realmente, eso fue algo, eso fue más show que otra cosa, ¿me entiendes? Fue algo como que, no, nosotros comenzamos a hablar y eso. Él es amiguito tuyo. Ajá, se volvió amiguito mío y él me dijo, espérate que voy a lanzar esto. Y yo, dale para allá ahora. Yo no sabía que se iba a salir como tan fuerte. O sea, ¿fue como para ayudarte para que te lleguen seguidores? No, 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 no. Él me dijo, yo voy a subir esto. Y él me dijo, como que nada, respóndeme. Ah, porque los amigos dan tag así, mira. Mira qué lindo, están dando los amigos tag. Vamos a ser más cegas. Vamos a ser más cegas. No, pero es que yo no lo conozco. O sea, yo lo he tratado nada más. ¿Y te dio tag? Y me dio tag. Y tú le habías dicho, pa, voy a verte una cerveza para acá. No, nada. Y nada, al día siguiente cuando yo me levanto con esa noticia y que era nueva pareja. Y yo, espérate, pero ya va. No entiendo qué fue lo que hice. ¿Tú no esperabas que llegara hasta allá? No, yo no esperaba. Pero era cocuyuela, ¿no? Pero imagínate. Ahora, eso sí, eso tiene como que su doble cosa. Mucha gente como que me acabaron, otra como que medio ajá. Eso va a calería, es cocuyuela. Mira, pero si tú superas que yo no tenía hate antes de eso. Y ahora, la gente como que, no sé, en los comentarios, las mujeres. Mira, dile a cocuyuela que por qué mal te te mando un Rolex o algo. No, yo se lo dije ya. Yo le dije, coño, agradece por lo menos. O sea, un regalito por lo menos. Genes, antes de cerrar, sí me gustaría decirte algo. Lo que yo dije ayer, espero que no lo hayas malinterpretado. Yo lo dije con todo el... No, óyeme, en serio. Y yo no sé si tú lo sabes, pero yo tengo una cara aquí y tengo una cara atrás. Lo que yo dije ayer es lo que yo entiendo. Porque sí, es verdad, uno puede pasar por muchos lugares. Pero, por ejemplo, yo he estado en 10.000 programas. Pero yo llegué aquí y soy la nueva Jessica en punto. Entonces, te lo digo porque es como algo que yo lo cojo también personal. Y también quiero agregar, no te cojas todas las peleas. No te cojas todas las peleas porque yo conozco cómo tú eres. Tú eres una muchacha muy noble. Tú eres una muchacha que ha buscado salir para adelante. Ahora mismo estás súper mega empoderada. Y al final todo esto se te pega y no queda nada. Entonces, yo entiendo que sigue echando para adelante, sigue brillando. Porque tienes mucho talento. Gracias. Qué hermosa, éxito. Palante, que usted es dura. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.